El Superbowl de la lucha libre profesional ya quedó atrás. WrestleMania 29 fue todo un éxito, una megaproducción que rompió varios récords y que nos dejó muchas cosas para recordar. Mania 29 se convirtió en el evento de mayor recaudación para la WWE, al recaudar 12.3 millones de dólares. Pero no solo eso, el 29 también se convirtió en la segunda mayor asistencia para la empresa, al meter 80.676 personas, superadas solo por las 93.173 que entraron al WrestleMania 3. El Supertasón de la lucha libre le puso la vara muy alta al Superbowl original, ya que la edición de este año rompió el récord de recaudación de la próxima casa de la final del NFL, con 12.3 millones rompiendo el récord que U2 estableció con 8.9 millones en el MetLife Stadium. Fans de los 50 estados y más de 34 países viajaron hasta Nueva York para ver la Serie Mundial del Wrestling. 21 a 0 es el récord de la racha del Undertaker después de derrotar a CM Punk en el escenario más grande de todos. Alberto del Río se convirtió en el primer mexicano nacido en suelo azteca en entrar y salir del gran evento como campeón del mundo después de derrotar a Jack Swagger. La 29 dejó grandes reacciones y se convirtieron a Ziegler y Barrett en campeones. Pero quizás lo mejor de este evento fue el público de Nueva Jersey, que dio cátedra con sus irreverentes cánticos dentro de la arena y fuera de ella hasta en el metro de Nueva York, cantando el tema de Fandango. WrestleMania 29 será recordado por muchas cosas, pero tal vez no por su lucha, sino por lo que dejó. Estrellas crecieron, otras nacieron y un público que quedará inmortalizado. Sin duda ya estamos esperando el próximo año para vivir el 30 y su fiesta de las Bourbon Street en Nueva Orleans. Alfredo García, Azteca Deportes.